Bienvenidos gente a mi canal, yo soy Don Papa. Les voy a mostrar ahora lo que es la tercera parte del Neverending Nightmares, que viene a ser ya el final del juego, uno de los posibles finales. De hecho tiene 4 finales por lo que he visto en internet y este va a ser, pongámosle que es el final bueno, o sea siguiendo todo el juego de corrido, sin hacer ningún tipo de cambio de historia o nada por el estilo. Bueno, acá les dejo el video, espero que les guste, si les gusta obviamente por favor denle su like, comenten abajo que les pareció el video y suscríbanse a mi canal. Adiós. Es que no, como para pasar es imposible, a ver por aquí. Vamos a repetir esto y nos muevo rápido para tener... Ahí está, por Dios que inteligente que soy, que inteligente que soy, chao por Dios. Esto es parecido al Splinter Cell. Dios que termine ya esta puta pesadilla. No, no, ya va a quede acá. Dreams are the enemy of the Vult. Los sueños son el enemigo de la puta. Vamos a volver acá. There is been, is alive... Ahí la puta que te parió. Los sonidos guacho, exit, decime que termina acá, por dios. A ver, doy para yo. Y ahora, este juego tiene, pero, una historia pero re zarpada, pero re zarpada mal. Vamos con tu conejito Pepito, este no corre ni de pendejo. Este juego es muy psicológico me parece, es todo psicológico pero al mango. No podes correr ni una cuadra hijo de puta. Ya de pendejo fumado. Ah, no, fíjate atención a esto, me la. El reloj sale un tipo que capita otro, mirá algo. Mamá, mamá. Ah, puede ser eso, te dejo ahora sacando con la madre, y se me dio una pesadilla, ¿no? Oh, ¿esta sombra que anda ahí? Mami, mami, una pesadilla, el coco me quería comer. A ver, no termina más, el suspenso me está matando de este juego, no sé cómo va a terminar. Este tipo estaba en la oficina de mi hermano, ahora psicóloga, era el mismo tipo. Bueno, ahí vio una sombra, hay una calavera. No, 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 no. Es como que estoy volviendo por mis mismos pasos del principio. Seguramente hasta llegar a mi cuarto. Mira, las sombras están muy bien hechas, eso no me había dicho, no muy bien hecha las sombras. Corre, amigo. Yo por la duda veo todo, a ver si pasa algo. No, 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 tengo que volver seguramente hasta mi cuarto. No, 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 no ¿Ese cuadro estaba? Ahora sí se pone, ahora sí. Dios mío, no entiendo qué está pasando en este juego. No lo entiendo. Dale drogadicto hijo de puta, dejá el fácil, corre. No, no, no logro entender, me está, pero... Me está violando la mente el juego este, pero no entiendo qué pasa. Te voy a agarrar y te voy a violar a la mente, hija de puta. Se aprovecha, no puedo creer, porque soy un hijo de puta que fuma 25 atados por día. Y ahora para dónde se fue esto. ¿A dónde te fuiste, conchuda? Oh, espera, yo me reperdí. Bueno, para acá no es. Ese búho me da... me da... impresión. Capo, vete quieto. ¿Qué querés que cheque, hija de puta? Vení acá. Oh, y miren esa... esos ojos ahí arriba. ¿Qué es esto? Una... un saliway, ya que es eso. Algo está muerto, bueno. Y ahora, ¿para dónde te fuiste? Ah, sí, para todos lados. Para de puta. Porque soy un fumador compulsivo y no puedo correr. Deja de correr. ¿Qué hacemos en un bosque a la noche con ojos que me están mirando feo? Ahí está, me está mirando feo ese ojo. Primero, el tipo parece que mató a la hermana. Después parece que se mata a él. Después me caigo de un puto precipicio. Ay, qué mierda hay muerta. Merdilla. Vamos a seguir las cosas muertas. Aunque... No me gusta nada. Esto no está la pendeja. Si la pendeja no está, no me cabe. ¿Dónde estás? No, no estás. Pero... ¿Tendrá algún significado por seguir a la piba? Porque también hay cosas muertas que te llevan a diferentes caminos. Pero... Estamos acá en el cementerio, muy bien. Dale, parece que estás corriendo a la maratón. Parece que estás corriendo a la maratón, este hijo de puta. Ahí está. Acá esta... Que decía Gabriel. ¿Y bien para dónde te fuiste? ¿ ¿Para dónde te fuiste, pelotuda? eso estaba me parece que era una especie de créditos, había mucha gente japonesa, hakuka, osea que mierda no puedo chequear esto? quiero ver eso oh dios, todos animales muertos como un cuaderno, que lindo es que la perdiste a la mina, donde esta? no puedo ver esto donde estas? dios, este jugo no para no entiendo, no entiendo que esta pasando no, es que no entiendo, no hay sangre ahora? no hay nada? oh si, sangre ahi pero no entiendo una mierda que carajo esta pasando en este juego? no me hagas nada, soy bueno ya estoy de vuelta en mi casa, espera, 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 para un poco, para un poco no, aca ya habia enterado o vivo, en un puto manicomio, o el tipo esta re cha... bueno, el tipo esta loco es que no, 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 no logro entenderlo, no logro entender este juego este es mi cuarto este es mi cuarto si, este era mi cuarto cada vez todo mas oscuro y mas oscuro ANDZE no me asusto mucho e ah capaz hubiera sido asi, un flash ahi asi te da miedo ahi si pero Pero... no, ese flash así no me dio bien, me están apagando. ¿A dónde voy ahora? No, derecho, por acá. ¿Cuántas partes ganas en este vídeo? Pues si no... Ahora hay sillas de ruedas. Es mi casa. Y son mis velitas. Y son mis velitas. ¿Por qué estoy en una iglesia? Es que estoy recontra seguro que el pendejo mató a su hermana. Pero... es que ya vi muchas... Bueno, ahora hay una mezcla entre... No sé qué estaba diciendo, pero estoy muy metido en este juego. Hola. No pasa nada. Opa. Surgí ante estos hijos de puta. Vamos por la oscuridad... Que no pasa nada. Y... Podemos entrar rápido acá, ¿no? Hay nada más allá. No. 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 Ah, que molesto que ha entrado ahí. Rápido. No. 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 Ah, no. Bueno. Ves ahí tendré que haber pasado. Ves ahí tendré que haber pasado. Una puta que te parió... Zombies sin ojos... Cara de verga... ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Cómo corre? Me cago en la concha de mi madre, boludo. Es que es mucho más simple este que el otro y no lo puedo pasar. Voy a quedar por acá, por este sector del medio. Y ahora lo vamos a seguir por la espalda. Espacito. ¡Hijo de puta! Creo que podría llegar a ser una... capaz de socorrer y despejarme quieto en algún lugar, pero... se da cuenta de todo esto. Vamos a hacerlo despacio... Tranquilo... Caminando... Caminando... Tranquilo... Bien, ahora cuando pasa... ¡Ven acá! ¡Mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Ah! ¡No pasó nada! ¡Hola! ¡Hola! Bueno... Todas las que tengan el velo ese se pueden llegar a ver entonces. Bien. Es bueno saberlo para que ustedes si quieren jugar a este juego... lo hagan seguido y vean todas las... caras raras que hay... ¡Fuck! ¡Muñeca! ¡Vos te moviste recién! ¡Hola! A ver si voy a hacer de vuelta... A ver si voy a hacer de vuelta... ¡Ah no! Cómo se está desviltrado este juego es increíble... ¡Vamos a sentarme acá! ¿Qué hay? ¡Muñecas! ¡Muñecas! ¡Y más muñecas! ¡No pasa nada! ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! ¡Linda oscuridad! ¡No puede cansarse cada cinco pasos! ¡Es esa cosa que te enferma la cabeza! ¿Qué es esto? ¡Negro en el piso! ¡Una sábana! A ver esta... ¡Hola! Imagínese este juego con... ...unos gráficos estilo... ...el Outlast... ...o... ...no sé... ...un Silent Hill... Estará muy zarpado... ...es muy... ...muy psicológico este juego... ¡Sí! ¡Way Cup! ¡Way Cup! ¡Hija de puta! ¡Me quiero despertar hace... ...3 putas horas! La cara de conchuda que tenés... Con razón te moriste... ¿Otra vez vos? ¿Qué pasa? ¿Otra vez vos? ¿Qué pasa? ¡Pfff! ¡Para afuera! Bien... ...un buen dato para darles a ustedes... ...las muñecas son malas... ...malas, malas, malas muñecas... ...hija de puta... ...hija de puta... ...muy caconchuda... ...hija de puta... ...viste... ...Juan Carlos, ¿quién es? Hay camas de... ...hospitales... ...y cosas así... ...y oh... ...What the fuck... No, este no se puede ver... ...puede estar justo al lado de la puerta... ...acá hay uno... ¿Esta se podrá ver? Locci, espera, esto no, no, con esto volvemos acá Tranquilo volver acá, no puedo seguir derecho para acá Oh, no, 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 muñecas, muñecas, muñecas Hay muñecas, hay tipos que te siguen Esta tiene pinta de esa moda No, no te muevas, no te muevas, quedate quietita Uy, no, 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 no Bien, no pasa nada, oh, me está jodiendo ¿A dónde llega esto? Está bien, tengo que hacer lo siguiente, no sé Seguirlo a este, es fácil, es fácil, sigo a este Y cuando pasa el otro es muy para arriba Es simple, es juego de family Ay, qué lindo, qué lindo que es este juego, me encanta Hay dos lugares O no, por acá No, por acá no, las muñecas Loco, deja de cansarte cada rato, la puta que te parió No, muñecas, muñecas, muñecas No termina más este juego, es interminable Con todas las cosas que acabamos de ver Podría tendidamente ser cualquiera de los finales Estas muñecas, estas muñecas Cualquier cama que veas es un check-pike Listo, ya tenemos la clave de eso Pero, qué tengo que hacer para que no se muevan las muñecas Porque estas se movieron sí o sí Debo pasar despacito Ah, no, me da acá la vuelta que se mueve Pero, ¿cómo hago para esquivarlas? Porque estas se a mover Yo les señalo como si estuvieran caminando la pantalla Ole, ole puta Se recabió No, 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 no Corre, 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 corre como un hijo de puta Corre como un hijo de puta Dining Hall Vamos a comer, dale Y ahora me siguen muñecas Dios, este juego lo hicieron Hizo gente que está completamente de la cabeza Completamente de la cabeza No entiendo cómo pueden hacer este tipo de juegos Porque está todo muy, o muy bien hecho ¿Van a caerte a palos tendrían? Ay, no, acá hay uno que se puede ver A ver, ahora Dale, Jorjito, corre Ah, no, era Marcelo, será Marcelito, corre Muñequitas Muñequitas Yo las quiero A toditas Hola ¿Estoy de vuelta acá? ¿Lora? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para yo no hay nada? Ah, sí, una puerta Muñequita, muñequita, putita Te vas a la concha de tu madre Muñecas conchudas No hay tipos zombies, no hay tipo zombies Hay muñecas de mierda Hay muñecas de mierda por todos lados Hay muñecas de mierda por todos lados Hay muñecas de mierda por todos lados Y nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Corre hijo de puta que te agarra las muñecas ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Pero no tenía salida? Ah, era obvio que tenía que pasar eso Dios mío, este juego me está volviendo loco No sé si es recomendable jugarlo tantas horas seguidas Jeje, mi hermano ¿Caso? No entendí la goma de lo que pasó No entendí la goma de lo que pasó Pero este es el final de este juego increíble Es muy buen juego Es muy buen juego Neverending Nightmares Gente, si quieren descarguenlo Les dejo algún link en la descripción del video No sé si para este entonces ya habré cortado el video para varios capítulos Porque, no sé, es larguísimo No sé ni siquiera que era PC el juego Pero se pasó un montón de tiempo Muy buen juego Calculo que, bueno, al final obviamente fue toda una pesadilla Una pesadilla continua Como justamente dice el título del juego Y a tu hermana no le pasó nada Estaba viva y coñando Y estaba durmiendo Y fue el personaje principal Y le dio un beso a su hermana Pero bueno Increíble juego Espero que ya os haya gustado Por favor apoyen el video con un like Un me gusta Bueno, like y me gusta es exactamente lo mismo Dejen comentarios Eso me anida más a subir más videos Y la verdad que el apoyo que me están dando Con los videos es muy bueno En especial no sé por qué con el video del motochorro Que en sí Fue un video que hice gracioso De 50 minutos pero recién 16.000 visitas En una semana Y un par de días más Fue increíble Yo no la estaba dando en mente diciendo ¿Qué pasó acá? No entendía nada Bueno, espero que estos videos que voy subiendo De diferentes juegos lo vayan apoyando también Y bueno, muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao gente Yo soy DonPapa Y espero que les haya gustado este video increíble